Ay, cabrón, ¿ya viste eso? ¿Qué es eso? Mira, checa Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿No es la sopa? ¿Qué chingayos? Pues la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca quiere entrar A huevo que es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca quiere entrar Pues la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca quiere entrar A huevo que es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca quiere entrar Marciano El maestro Marciano Ay cabrón, ¿ya viste eso? ¿Qué es eso? Mira, checa Marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala 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 En un vuelo de taca Un marciano Un marciano Un marciano sentado en el ala